Le saludamos a Guillermo Jeremia. Hola, Guillermo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes. El saludo para todos. Contanos. Ayer hablábamos y mostrábamos la protesta de estudiantes autoconvocados en la Universidad Nacional de Río Cuarto y hoy generó dos tipos de repercusiones. Con deriva política, una hacia adentro y otra hacia afuera de la propia universidad. Lo primero es que la conducción de la universidad, en la palabra del secretario general de la Casa de Altos Estudios, Enrique Bérgamo, es que admitió que los estudiantes tienen razón en su reclamo, sobre todo en lo atinente a los cupos de exámenes y que la universidad respeta las autonomías de las facultades, pero que estableció una pauta general sobre la cual deben adaptarse. Y esa pauta general establece que si por alguna razón los profesores no pueden tomar muchos exámenes o en un mismo turno, deben aumentar los turnos. Es decir que si limitan a 5 cuando hay 20, tienen que atender las necesidades de los otros 15 con nuevos turnos, con nuevos horarios en una misma jornada, pero que a los estudiantes que quieren participar de exámenes, rendir de manera virtual, no puede impedírseles este motivo, limitándolo a determinada cantidad de estudiantes frente al tribunal que los examina, todo esto de manera remota, de manera virtual. Bueno, esta es una de las primeras consecuencias de la protesta de ayer de los propios estudiantes, que no solo tomó desacomodadas a las autoridades de la facultad y del rectorado, sino también a la representación estudiantil, la representación dentro de la propia facultad, al Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas, y de la federación que los agrupa, que tuvieron que salir a adherir posteriormente a la protesta de los estudiantes autoconvocados. Pero también hubo, en esta cuestión, y lo vamos a ver allí en la síntesis, un reproche de la propia facultad de Ciencias Humanas al propio rectorado. ¿Por qué? Bueno, planteando claramente que en la universidad el promedio es de 6 alumnos por docente, mientras que en la facultad de Ciencias Humanas hay 12 alumnos por docente. Incluso en algunas facultades hay un promedio de 3 alumnos por docente. ¿Qué dicen en Ciencias Humanas? Bueno, eternamente ha sido la cenicienta de las facultades. Siempre fue prioridad agronomía y veterinaria, ingeniería, ciencias económicas, ciencias exactas, y por último, la facultad de Ciencias Humanas. Y que hay 3 carreras, una de ellas es la del conflicto, abogacía, enfermería, y también el profesorado de Educación Física, que en sí misma tienen más alumnos que lo que tienen todas las otras facultades completas por sí solas. Entonces, sin embargo, el régimen de organización administrativa, de otorgamiento de turnos y de atención a los alumnos para la distribución de, por ejemplo, horarios de exámenes o de cursado, es igual que en las otras facultades. Y esto terminó siendo admitido por las autoridades de la universidad que la Facultad de Ciencias Humanas tiene pocos recursos humanos para la cantidad de alumnos que atiende. Esta es otra derivación que hacia adentro tiene, sobre todo en un ámbito todavía pendiente de algunas cuestiones ligadas con elecciones. Por ejemplo, no se hicieron las elecciones en las facultades, así que hay mucha tensión y hay cierto mal humor desde el rectorado, en particular para la carrera de abogacía, porque ha habido descuidos. No solamente los ligados con los reproches por la no acreditación de la Coneo a finales del año anterior, sino también porque vieron durante este tiempo desde las autoridades de la universidad que carreras como abogacía, que no tiene demanda urgente de clases presenciales o de prácticos in situ, que pudieron haber desarrollado de mejor manera las actividades, no lo hicieron. Bueno, y aquí empiezan los reproches políticos hacia afuera. El primero de ellos está ligado hacia docentes, abogados, barra políticos, que los propios estudiantes han cuestionado porque tuvieron muy abocados durante el año pasado a la cuestión elecciones, porque ocupan cargos públicos, porque militan en determinados partidos políticos y casi no se dedicaron a atender a sus alumnos. Y esto los alumnos lo están haciendo circular en las redes, no quieren, con nombre y apellido, ponerle el rostro a esas críticas porque temen reproches, después tienen que ir a rendir. Pero es una verdad que está circulando muy fuertemente que hubo muchos abogados, barra políticos, docentes, que descuidaron a lo largo del año 2020 la atención de sus compromisos en las cátedras. Pero además surgió un reclamo que la propia universidad está realizando al COE central porque hay una acción también en el reproche de los estudiantes y de las representaciones en los centros de volver a la educación presencial de alguna manera, de forma completa o parcial. Bueno, en la universidad dice, nosotros tenemos una cuestión muy complicada. En la universidad hay alumnos de 16 provincias, más los que vienen de otras localidades de acá. Son 5.000 alumnos. De los 10.000, la mitad son alumnos que vienen de otros lugares. y se le tiene que dar a todos la posibilidad de educación presencial con el riesgo que ello conlleva. Presentaron un protocolo desde la universidad, el COE central, para poder volver a la presencialidad en parte y el COE todavía no ha respondido. El COE central, que por supuesto es manejado por la provincia, no es una entelequia, es un organismo que depende de la provincia. La provincia está anunciando querer volver a las aulas, sin embargo, la universidad que presentó protocolos para volver a las aulas de alguna manera, todavía no tiene la autorización de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y encima, esta semana, se sumó una demanda más que quedó explicitada en la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional que agrupa a todas las autoridades de las universidades nacionales. ¿Qué pidieron? Bueno, si va a haber clases en los niveles inicial, primario, medio y también en la universidad, si van a vacunar a los docentes, también tienen que vacunar a los docentes secundarios y primarios, también tienen que vacunar a los docentes universitarios y a los no docentes universitarios que están en contacto con miles de personas. Y esto no está incluido en el plan inicial de vacunación. Sí los docentes, pero no los docentes universitarios. Plan de vacunación que por otra parte está demorado en todo el mundo por el problema que hay con los fabricantes de vacunas, que incluye inconvenientes en la Argentina también. Es decir, que están muy lejos las actividades presenciales en la universidad por toda esta consecuencia, eslabonamiento de circunstancias que deben ser atendidas. Hay, con esta visibilización de una protesta que se empezó a gestar en las redes sociales de un grupo de estudiantes que terminó generando o poniendo en la mesa de debate muchos aspectos de cuestiones políticas internas de la universidad y externas que están pendientes de resolución. Y una cuestión más para cerrar que dijo hoy Enrique Bérgamo, el secretario general de la universidad. Los chicos que protestaron por tener exámenes son de Río Cuarto y nosotros tenemos que tomar medidas que incluyan no solo a los de Río Cuarto sino a todos los estudiantes que vienen a la ciudad y algunos ni siquiera tienen contacto porque no tienen acceso a redes o a la manera remota de rendir. Y esa es una complejidad adicional porque cualquier solución que se dé a este reclamo de los estudiantes debe contemplar a los que no estuvieron allí porque viven en otras localidades en otras provincias y que están esperando por tener una respuesta de la Casa de Altos Estudios. Así son las cosas.